En conferencia de prensa, los líderes de los partidos políticos Liberal, PAC, Libre y PINU, junto al movimiento de indignados de Honduras, manifestaron que lucharán juntos por la instalación de una comisión internacional contra la impunidad en Honduras, Sisi. El Partido Liberal de Honduras está totalmente de acuerdo con las marchas de las antorchas. El Partido Liberal de Honduras ha pedido a sus miembros que integren las marchas de las antorchas. Por ejemplo, el PAC, el PINU, el Partido Libertad y Refundación y el Partido Liberal hoy los vemos juntos y se hacen llamar la coalición nacional opositora. De nuevo, un fuerte aplauso, porque eso es lo que requiere el pueblo hondureño. Unidad, unidad, unidad y más unidad. De igual forma, los conferencistas insistieron que gracias al movimiento de los indignados, el pueblo se despertó y con respeto al diálogo, expresaron. Queremos primero una muestra de buena fe. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo de que la Sisi venga a Honduras? Ojalá que el gobierno entienda que gobierna para la mayoría y la mayoría está representada por esos dos millones de indignados y por los partidos de oposición. Asimismo, los líderes políticos insistieron en que el diálogo convocado por el gobierno tiene que tener un mediador y que no es negociable que el presidente sea quien lo elija. Y que continuarán con las marchas en conjunto con los demás partidos políticos hasta que el presidente pida la Sisi. Desde Notifías le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Aníbal Recarte, les informó Sandra Canales.